Y acá empieza la predica, que se titula Morir para crecer. ¿Les gusta? El título ya les habló, ¿verdad? Así como suelo decir, a veces hay que perder para ganar. Esa es la verdad. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia como texto de referencia. Vamos a leer varios textos, pero arrancamos con Juan capítulo 12. Quizás voy a ir un poco rápido, no te voy a esperar mucho cuando estés buscando en la Biblia, porque quiero aprovechar al máximo nuestro tiempo, que no es mucho, no quiero tampoco soltarlas muy tarde. Entonces, empezamos leyendo Juan capítulo 12, desde el verso 23, y dice lo siguiente. Primero voy a contextualizar. Llegaron unos griegos, probablemente también practicantes de la fe judía, y ellos quisieron hablar con Jesús. Querían hablar con Jesús, le dijeron a Felipe, Felipe se fue a hablar con Jesús, le dijo, che Jesús, acá hay hombres griegos, y obviamente ya hablando, te quieren escuchar, quieren escuchar al maestro, ya había una sospecha que se trataba de gente estudiosa, filósofos, pensadores, ¿verdad? Entonces, Jesús dice lo siguiente. Ha llegado el momento de que todos sepan de verdad quién es el Hijo del Hombre. Ustedes saben que el grano de trigo no produce nada, a menos que caiga en la tierra y muera. Ahora, ¿puedo repetir esto? Ustedes saben, ustedes saben. Y esa expresión, ustedes saben, a mí me confronta mucho. Porque realmente nosotras, cuando queremos eludir el trato de Dios en nuestras vidas, tenemos ciertas actitudes mañosas. Y aún sabiendo verdades contundentes, espirituales, nosotras continuamos haciéndolo torcido, o viviendo de manera torcida. Y acá el Señor confronta con la verdad que la gente sabía. Ahora aquí Jesús está revelando algo que, humanamente hablando, se trata de una química dentro de lo que es una semilla. Una semilla, ustedes saben, tiene adentro está todo el ADN, los datos, toda la potencial producción que dará. Ahí adentro, en esa semilla, está contenida el dato de la altura de la planta. De cuánto tiempo va a tener capacidad de vivir dando frutos buenos. En esa pequeña semillita que se puede guardar años y años. Se han encontrado en descubrimientos dentro de cuevas, de civilizaciones pasadas, semillas. Hace poco me enteré que encontraron la semilla de una palmera dactilera que hace siglos no se veía más. Y encontraron allá en Israel. Y ella tiene todo ahí adentro el potencial de dar, no solamente de dar vida, sino producir al ciento por uno vida, 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 según la genética de ella. Y Jesús le mira a sus seguidores y le dice esto, vos sabés que una semilla para germinar tiene que morir. De una manera tácita lo que Jesús también nos está diciendo a nosotros es, Lilian, vos sabés que si vos querés realmente crecer y llegar a ser o cumplir el diseño que yo tengo para vos, el propósito por el cual yo te creé. Vos sabés, Lilian, que si vos no morís en áreas de tu vida, vos no vas a llegar a crecer a la altura y mucho menos dar la cantidad de fruto que ya está predestinado que vas a dar fruto. Pero para ello, esa semilla tiene que caer ahí en lo oculto. Y ese es un problema dentro del proceso del crecimiento de un creyente, porque la verdad es que nosotros dentro de nuestras confrontaciones internas, de nuestras vanidades internas, nos cuesta mucho tener un perfil bajo. nos cuesta desaparecer, nos cuesta mucho decir en nuestros corazones como lo dijo Juan el Bautista cuando vinieron los discípulos y le dijeron, che Juan, ese que vos le bautizaste, que vos dijiste el Cordero de Dios, ese te está llevando gente, tus discípulos te están dejando y se están yendo detrás de él. Y él reconoció quién era el Cristo y él dio una expresión que si nosotros entendemos lo que significa y vivimos esa expresión, realmente vamos a crecer a la estatura que Dios ha predestinado que vos crezcas. Él dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Es necesario, las palabras son estratégicas y es importante prestar atención a las palabras. Ahí dice, es necesario, Lilian, que vos mengües, que vos te humilles para que Cristo viva en tu vida, para que se refleje Cristo en tu vida. Y Jesús le dice, saben, ustedes saben que el grano de trigo no produce nada si ella no muere. Chicas, de una manera directa les voy a decir, ustedes tienen que morir en muchas áreas de pecado en su vida. Áreas de hábitos mañosos, de caprichos, de rebeldía. No sé a vos, hay mujeres que no les importa, ¿verdad? Pero a las que te tenemos medio así como un orgullecito y tenemos ciertas vanidades. Ah, cómo nos ha gustado que te digan, sos una nena, te comportás de manera infantil. A mí me pica, no sé a vos. Te estás comportando como una chiquilina. Ay, y decíle eso a una mujer de 40, 50, 60. ¿Cómo pica? No sé si de repente a las otras no le pica, pero a mí sí. No da gusto. Pero sin embargo, el desafío que Dios nos dice es, no solamente yo hice de vos una semilla con un potencial divino, lleno de potencial ahí adentro, planes, proyectos, propósitos, sino que también yo quiero que vos crezcas. De hecho, en el Salmo nos demuestra, nos describe el verdadero cristianismo que una persona debe tener cuando dice que un árbol que es comparado con el creyente debe ser plantado, dice, plantado junto a corrientes de agua. Debe ser plantado, debe echar raíces profundas, porque ella tiene que nutrirse de un lugar donde haya minerales, donde haya nutrientes, una buena tierra. Y no una tierra seca, sino que dice, junto a corrientes de agua, que representa el mover del Espíritu Santo y la abundancia de la palabra de Dios. Y esos elementos conjugados en la vida del creyente colabora para que ese árbol crezca a la altura y luego en el tiempo de Dios, no en tu tiempo, en el tiempo de Dios comienzas a dar fruto en abundancia, dice la Biblia. Y su hoja no cae. Y eso es algo sobrenatural, porque las hojas caen para todos los árboles. Los cambios de clima, los cambios de estaciones, produce eso en las plantas. ¿Y cómo es eso que una planta que tiene esa firmeza espiritual, qué quiere decir eso en puesto práctico en la vida de un creyente? Significa que no importa que esta acción venga sobre tu vida, no importa las temporadas, sea buena, sea un invierno, sea un verano seco, sea el azote del calor como el frío crudo, no importa. Dios dice que un árbol que está bien cimentado, bien nutrido, bien arraigado en la palabra de Dios, va a ser un árbol que va a permanecer firme, que va a continuar allí con vida. Y eso depende mucho y habla, indica el crecimiento. Es por eso que muchas veces, mi querida amiga, cuando vos comenzás a tambalear ante las circunstancias de la vida, todos somos seres emocionales y todos nos turbamos y todos pasamos temores, enfrentamos inseguridades, frustraciones, todos, no hay nadie. Pero no es para claudicar, no es para abandonar el camino, no es para dejar la casa al Señor, no es dejar al Señor. Entonces yo, si soy una persona, como dice la Biblia, como esas olas del mar inconstante, que voy y vengo, depende de las circunstancias, si todo me va bien, entonces le digo, Dios, vos sos bueno. Pero si no me va bien en muchas áreas de mi vida, a la cual yo tengo mucha expectativa, Dios se olvidó de mí. Y yo quiero decirte en esta hora que si vos sos una persona inestable en ese aspecto, vos sos una persona inmadura. Sos una persona que necesita crecer en la fe y en el carácter cristiano. No, yo no puedo adorar al Señor solamente cuando todo va bien. Yo debo adorar al Señor en ambos lados. Jesús dijo, pero si consideran que su vida, perdón, perdón, yo me fui un poquito más para arriba, una cosecha, ustedes saben que el grano de trigo no produce nada, a menos que caiga en la tierra y muera. Ella tiene que caer en la tierra. Y esas son partes del proceso de crecimiento donde a veces al creyente, a la persona, le toca vivir tiempos en donde parece que está oculta. Y no tengas miedo cuando Dios te oculta, cuando Él te esconde. Porque hay procesos que se dan en oculto, en soledad. Y a veces nosotros como no entendemos, no somos crecidas espiritualmente y no entendemos los procesos de Dios, creemos que Dios, como dije, se olvidó de nosotras porque estamos ahí en oculto. Yo me pregunto, y ustedes saben, cada semilla es diferente y tiene su tiempo de germinación, su tiempo de gestación y su tiempo de crecimiento, y cada una tiene su tiempo para estar escondida, en oculto, en oscuridad, en humedad, ahí abajo de la tierra. Y pasando un proceso químico en donde la semilla, en un cierto sentido, usando esta palabra, está sufriendo una muerte. Y dice, ella tiene que ser enterrada. Lilian, vos también vas a ser enterrada. En ciertos momentos de tu vida donde yo quiero darte crecimiento, ahí donde yo veo que sos aniñada, donde yo veo que sos inmadura, te estoy avisando, Lilian, que te voy a enterrar y te voy a ocultar porque tengo que cruzar un proceso contigo a solas. Entonces, dice, a menos que caiga en tierra y muera, y si muere, decí conmigo, si muere, da una cosecha abundante. Ay, ¿quién no quiere ser una mujer bendecida, que da cosecha, que produce, que de verdad puede mirar su vida, su familia, y darse cuenta que ha sido una mujer de bendición para su familia? Y Dios quiere que vos seas una mujer de bendición y para ello Dios va a tratar contigo. Y no son las mujeres aniñadas las que bendicen, sino las maduras. Las que crecen. Dice así, si ustedes consideran que su vida es más importante, Jesús le mira a los ojos. Así como Él te está mirando acá, ahora. Así como le digo a los discípulos, Él te está diciendo, si vos consideras tu vida más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. ¿Saben por qué? Dijo obediencia. Porque la obediencia, queridas amigas, es la tierra que te humilla. Es la tierra en la cual vos tenés que ser enterrada. La obediencia es la tierra que va a ayudar a que vos seas germinada y llegues a crecer y llegues a crecer en el Señor. La obediencia es lo que hace que te duela ceder tus derechos, tus deseos, tus planes, tus proyectos, cuando Dios viene y te cambia todo. La obediencia te da vuelta, anula muchas, quizás a veces hasta ilusiones. Pero Él dice, si vos no me obedeces, vos no vas a poder llevar vida. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. Si alguno de ustedes quieren servirme, tienen que obedecerme, donde yo esté, ah, ese quien no quiere, donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven. ¿Quiénes estarán donde Dios está? Los que me sirven, los que le sirven al Señor. Y ese servicio no siempre se está refiriendo a estar acá predicando. Hay muchos tipos de servicio en la casa del Señor. En tu trabajo, en tu hogar, vos le estás sirviendo al Señor cuando vos estás orando por tu familia, cuando vos le estás enseñando la palabra a tus hijos, cuando sos compañera, cuando estás ahí construyendo con tu marido ese hogar. Vos estás sirviendo al propósito, a la visión, a la voluntad de Dios. Y Él dice, son los que me sirven, los que van a estar y no dice les voy a dar un galardón o les voy a dar un premio. Dice, van a estar donde yo estoy. Está hablando de una posición, la promesa de una posición de honra maravillosa. Y dice, ahí también estarán los que me sirven y mi Padre los premiará. sí, hay grandes premios para los que deciden vivir su vida para Cristo. En este momento estoy sufriendo, dice Jesús, escuchen, estoy sufriendo mucho y me encuentro confundido. Ah, si Jesús no te entenderá. ¿Cómo te entiende el Señor cuando vos sufrís? Porque Él sufrió. ¿Cómo te entiende cuando estás confundido? En otra versión dice, aturdido. ¿Quién en este auditorio no ha pasado por ese sentimiento? ¿Quién no se ha sentido tan confundido que no sabe? Hasta uno dice, ¿será que yo soy un hijo de Dios? ¿Será que realmente uno empieza a tener hasta pensamientos ateos? Porque es un pensamiento ateo cuando yo digo, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios oye mi oración? ¿Será que yo estoy en los planes de Dios? Chicas, eso es un pensamiento ateo y ustedes son creyentes, ustedes son hijas de Dios. Desechen esos pensamientos, no permitan que esos pensamientos se aniden en la mente de ustedes. Y Jesús dijo, en este momento estoy sufriendo mucho y me encuentro confundido. Quisiera decirle a mi Padre que no me deje sufrir así. Quisiera no sufrir, Jesús dijo eso. No eran los apóstoles, era Jesús quien comprende los niveles de tu sufrimiento, de tu lágrima, de tus impotencias. Ahora, acá está cuando Él se mete debajo de la tierra, cuando Él decide morir antes que sea crucificado. es cuando uno dice, pero no lo haré. Le quiero pedir a Dios no sufrir, pero no lo haré. No lo voy a hacer. Porque yo vine al mundo precisamente para hacer lo que Él me mandó. Más bien diré, Padre, muéstrale al mundo tu poder. Al momento, desde el cielo se oyó una voz que decía, yo he mostrado mi poder y volveré a mostrarlo. Los que estaban allí decían que habían oído un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado a Jesús, pero Jesús les dijo, la voz que ustedes oyeron tienen un propósito, el propósito de ayudarlos a confiar en mí. Ahora es cuando la gente de este mundo va a ser juzgada y el que manda en este mundo que es el diablo será echado afuera, pero cuando me cuelguen de la cruz haré que todos crean en mí. Qué declaración más profunda e impactante. Cuando nosotros entendemos y decidimos aplicar esta verdad espiritual es allí cuando comenzamos a crecer espiritualmente. Él dijo, la voz que ustedes acaban de escuchar, esa voz sobrenatural no es por mí, es por ustedes. Y yo quiero decirle algo chicas, y sé que muchas mujeres de las que están aquí que tienen un testimonio de fe, que tienen un testimonio de haber renunciado muchas cosas por seguir a Jesús, han pagado un precio por la conversión de su familia, de sus hijos, su marido. yo sé que ellas van a concordar conmigo de que han tenido esta experiencia. Después de haber obedecido a Dios, Dios ha enviado su palabra, Dios les ha hablado, porque Dios premia con su voz a los que son obedientes. Cada vez, yo quiero que, acuérdense, acuérdense cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, él le dijo a Juan, Juan, conviene que cumplamos toda justicia, conviene obedecer al Padre, conviene vivir en obediencia a Dios, y luego que él cumplió el mandamiento, que él obedientemente fue bautizado, dice que vino una voz del cielo nuevamente que dijo, este es mi hijo amado en quien se complace mi alma. Y yo quiero decirte que cada vez que vos tomás la decisión de enterrarte, de morir a tu egoísmo, a tus vanidades, a tus deseos que no están en coordinación con el corazón de Dios, que no están alineados al corazón de Dios. Y Dios sabe tu sufrimiento, Jesús sabe el sufrimiento que cuesta el decir hágase Dios tu voluntad y no la mía. Él sabe el tesoro que es el corazón de una persona que dice yo prefiero agradarte a ti que agradarle a los deseos de mi alma o de mi cuerpo y el Señor te premia. Yo no sé si vos escuchás o no escuchás, pero yo sé un principio espiritual escuchando, leyendo la palabra de Dios, he visto, he entendido que todos los hombres y las mujeres de Dios que han enterrado su vida en la obediencia a Dios, que han consagrado su vida en caminar para Cristo, ellas y ellos han recibido la aprobación con la voz de Dios. Dios habla bendición sobre los que son obedientes. Obedecele al Señor, ponete como esa semilla debajo de la tierra y permití que el Señor con su nutrición de la palabra y de la presencia del Espíritu Santo llegue a transformarte en ese árbol lleno de fruto. Siempre digo que estoy segura que hay miles de mujeres que por más que han alcanzado lo que han alcanzado poco o mucho no se conocen, no saben de todo lo que son capaces de hacer, de todo lo que son capaces de lograr y no lo van a lograr nunca porque uno sabe quién es y puede ser activado en su totalidad, en su potencia solamente cuando se encuentra a sí mismo en Cristo Jesús porque Cristo Jesús te diseñó, te pensó, te creó con un potencial, con un propósito y sólo en Él lo vas a poder encontrar. La voz que ustedes oyeron es por ustedes, es para que tengan fe, es para que crean y Jesús dijo ahora cuando me cuelguen, cuando yo muera en la cruz, haré que todos crean en mí. Yo quiero que vos sepas algo, en el momento que vos te enterrás como una semilla, vos estás liberando en el mundo espiritual un poder de vida y resurrección. Dios no te va a dejar enterrada, Dios no te va a dejar, te va a dejar morir, te va a dejar morir, pero no te va a dejar allí postrada. El Señor va a enviar su Espíritu Santo y con su Espíritu de resurrección Él te va a levantar en una nueva persona en Cristo Jesús. Así como lo hizo en Cristo Jesús, Pablo decía, porque el mismo Espíritu que operó resucitándole a Cristo de entre los muertos es el Espíritu que mora en ustedes. Y cada vez, mi querida amiga, cuando vos estás pasando por situaciones de profunda angustia, porque realmente así como Jesús dijo, mi alma está, dice, dolida, triste hasta la muerte, al punto de decir, me muero de la angustia. de la tristeza. Y yo sé que muchas de ustedes han pasado por ese tipo de angustia que sienten que la están matando. Y yo quiero decirte en esta noche no tengas miedo a que te mate la angustia, porque ni la angustia te va a retener en ese pozo. no te va a retener nada, no hay nada. Jesús dijo, ¿dónde? Dice, ¿quién nos podrá separar? Hijo el apóstol, perdón. Dijo, ¿quién podrá separarnos del amor en Cristo Jesús? Ni la vida, ni la muerte. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Luego, se elabora una pregunta magistral, ¿dónde está o muerte tu aguijón? La muerte no tiene poder para el creyente ni físicamente porque Dios rescata nuestra vida. Pero también quiero que entiendas fundamentalmente para que no tengas miedo de las angustias que Dios muchas veces permite en tu vida. Quiero decirte que por más que hoy vos estás sintiendo que te estás muriendo, Dios va a quitar una mujer llena de vida resucitada de entre los muertos. Ese es el poder que opera sobre tu vida por la fe en Cristo Jesús. Voy a ir a otro pasaje en Primera de Corintios, perdón, un poquito más adelante voy a adelantar en Lucas 14.25 Jesús dijo una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. Esa gente caminaba con Jesús pero no era suficiente, no era solamente caminar como si fuese que nos vamos ¿verdad? turisteando de ciudad en ciudad viendo como un espectáculo lo que Jesús hacía, no, era mucho más seguir a Jesús, caminar con Jesús implica mucho más y Jesús de pronto, de pronto dice la Biblia que él seguramente me imagino a él yo soy muy imaginativa y me imagino a él con toda la gente atrás de él y dándose la vuelta ¿verdad? Le vino una idea, una palabra de Dios, una revelación del corazón del corazón de la gente y él le dice si alguno de ustedes quiere ser mis discípulos tendrá que amarme más que a su padre y a su madre porque en la cultura judía especialmente antigua la honra al papá y a la mamá era lo máximo la primera honra de hecho el primer mandamiento que trae promesa en la Biblia y la única que trae promesa es honrar a papá y a mamá y tendrás larga vida entonces lo que hizo Jesús fue poner como ejemplo o como estándar de lo que más se estimaba en esa época y él dice si vos no me amás más que todas las cosas que vos amás atesoradas en este mundo dice más que a tu padre más que a tu esposa tus hijos y más que a sus hermanos o a sus hermanas incluso a tus amigas a tus amigas incluirles ahí ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les digo no pueden ser mis discípulos luego texto más hacia adelante él dice qué arquitecto que quiere o una persona que quiere construir primero no se sienta y mide hace cálculos y primero dice voy a tener suficiente para poder terminar este proyecto y Jesús le mira a esta gente que quizás hacía días que estaba caminando con él algunos estaban persiguiendo su milagro y todavía no habían obtenido su milagro y quizás decían no voy a dejar de perseguirle hasta que me den mi milagro pero Jesús se da la vuelta y le dice vos tenés que si vos no me amás más que el milagro que estás buscando de mí vos no sos digno de ser mi discípulo ni tu milagro estás dispuesto a entregarme tu milagro por servirme a mí por creer en mí por ser un discípulo genuino de mi palabra de mis enseñanzas el desafío de Jesús si el desafío de Jesús es que vos desaparezcas y es un mensaje duro no es bueno para los ojos para los oídos humanos muchas veces esto no es bueno escuchar la Biblia dice que momentos donde Jesús decía si vos no sos partícipe le dijo a sus discípulos de mi carne y de mi sangre de mi cuerpo y no sabés no entendés lo que es ser parte de mí Jesús le dijo también ustedes no van a poder formar parte y muchos de ellos dice la Biblia que se entristecieron y se dieron la vuelta y le dejaron a Jesús muchos de ellos dijeron dura cosa es lo que nos enseña ¿por qué? porque una de las cosas más duras en la vida es enterrar nuestro egoísmo es enterrar nuestras vanidades es duro dice si nosotras no morimos a esas áreas de nuestras vidas nosotras no vamos a poder llegar a lo que recién leímos justamente Efesios estaba leyendo Efesios 4 nos había invitado Rebeca a leer cuando estaba recogiendo las ofrendas es un versículo bíblico sinceramente profundo él empieza diciendo el apóstol Pablo que Dios regaló a la iglesia hombres dones mujeres que son un don para su iglesia y para el mundo y yo espero que vos te consideres un don de Dios para tu hogar vos sos un regalo de Dios para tu familia para esta ciudad para tu trabajo para el lugar donde vos estás vos sos un regalo de Dios vos sos la persona que Dios escogió para llevar el reino de Dios en ese lugar y el apóstol dice Dios dio a esas personas a la iglesia pero luego él desafía y dice a cada uno fue dada una gracia conforme a la medida del don de Cristo a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe no podemos llegar a la estatura de Cristo si primeramente ahora vamos a hablar cómo podemos crecer qué es lo que sucede debajo de la tierra cuando yo estoy ahí en lo oculto cuáles son esos procesos procesos que nos hace morir que hace morir la semilla para que de ella salga la verdadera persona que Dios quiere formar y el primer punto que el apóstol dice acá es la unidad de la fe si yo no soy una persona con un corazón dispuesto a tener unidad con mi familia con la gente yo no voy a poder crecer como Cristo Jesús dijo en su oración en Juan capítulo 17 en su testamento para tu vida y para mi vida Él dijo Padre así como tú y yo somos uno que ellos sean unos que sean perfectos en unidad para que el mundo sepa que el mundo me conozca yo tengo que dejar las rencillas tengo que dejar la división tengo que dejar la contienda que voy sembrando en mi hogar en mi matrimonio o en la vida de mis hijos en las relaciones de mis hijos o en el trabajo con las amigas o en la iglesia tengo que renunciar a esa manera de vivir porque es un atentado al crecimiento personal y mismo de la iglesia eso es morir porque cuando uno tiene que callar y no defenderse y no criticar y no dar sus opiniones uno muere una mujer con su boca puede destruir todo lo que ha construido a lo largo de su vida y nunca una mujer es más sabia que cuando ella calla cuando está nerviosa cuando está enojada cuando está iracunda o está celosa nunca es más sabia que en ese momento cuando ella cierra la boca entonces acá dice primero tenemos que ir a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios yo tengo que trabajar por conocer a Cristo yo quiero crecer ustedes tienen que trabajar ustedes tienen que estudiar la Biblia métanse al estudio bíblico métanse a los grupos hogareños inviertan tiempo en su crecimiento espiritual chicas y luego dice del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto ahora ya estamos al camino de la perfección una unidad que genera la mansedumbre que genera un espíritu calmo que lo genera un corazón pacificador un carácter pacificador aquellos que trabajan por sembrar la paz en su hogar en su trabajo en su iglesia ese es el camino a la perfección unidad fe conocer a Cristo conocer a Cristo conoces a tu Cristo conoces a Jesús a mí no me no me extraña que la gente que nunca ha leído la Biblia hable mal de Jesús diga estupideces de Jesús diga tonterías hipótesis cada cosa que dice la gente de Jesús pero eso no importa la gente del mundo cumple su función pero cuando el creyente el que se congrega dice yo voy a la iglesia el Dios de la Biblia es mi Dios Jesús el nazareno el carpintero que murió en la cruz es mi salvador y no conoce a Cristo como Jesús le dijo a esa samaritana ustedes adoran a quien no conocen a quien no saben es un es un es un crimen no conocer a Cristo porque tu vida va a bajar profundamente de calidad tu vida espiritual no vas a poder conocer no vas a poder crecer si no conoces a Cristo y luego dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe perdón a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo esa frase me asusta no sea vos pero a mi me asusta o sea tengo un objetivo bastante pretencioso a lo largo de mi vida mi objetivo es trabajar en mi crecimiento para que yo llegue a la medida de la estatura de Cristo y si aquí nos desafían a esto es porque se puede y no es que se pueda con mi fuerza es que se puede con el Espíritu Santo es que se puede cuando uno camina con el Espíritu de Dios es que se puede cuando uno come la palabra de Dios vive en comunión con el Señor dice y acá viene claro porque si vos no haces esto acto seguido dice el apóstol para que ya no sean niños fluctuantes llevado por doquiera de todo viento de doctrina cualquier enseñanza por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error esa es la única manera yo quiero terminar este tiempo con un versículo del antiguo testamento que está en Levítico 21 que a mi me me impactó cuando Dios estaba revelando a Moisés las condiciones para aquellos que iban a ser apartados y servir a Dios en el capítulo 21 que lo pueden leer por completo en sus casas él menciona algo tremendo él menciona que de hecho si ustedes estudian en el antiguo testamento van a encontrar que de las 12 tribus de Israel que se formaron de los 12 hijos de Jacob una familia entera una tribu debía estar dedicada exclusivamente a la obra de Dios al ministerio de la casa de Dios ellos no debían dedicarse a nada más de hecho ellos no tenían no iban a tener ni siquiera herencia terrenal no iban a tener tierra ellos Jesús Dios dijo a Moisés porque Jehová va a ser su herencia va a ser su tierra prometida que bárbaro que te digan ¿sabes qué? quizás no vas a tener acá una casa propia en la tierra pero yo te dice Dios yo soy tu herencia yo soy todo tuyo wow que fuerte pero fíjense lo que dice desde el verso 18 capítulo 21 levítico desde el 18 y quiero que tengan en cuenta que en aquella época del antiguo testamento especialmente en el tiempo de la ley Dios enseñaba principios espirituales a través de ciertos simbolismos y esto representa algo espiritualmente que hoy debemos tomar en cuenta empieza diciendo así en efecto no deberá acercarse nadie que tenga algún defecto físico al altar o al templo ninguno uno que sea ciego hoy traelo al campo espiritual Dios está diciendo no puede administrar los tesoros de mi casa una persona que sea ciega espiritualmente que no pueda ver el mundo espiritual que no pueda discernirle a Dios en las pequeñas como en las grandes cosas no tiene que ser ciego no tiene que ser cojo no puede andar así en la vida camino o no camino con Dios estoy o no estoy con Dios un pie acá un pie allá un día apasionado por Jesús otro día me olvido dice no una persona inestable con Dios no puede venir a administrar los tesoros de Dios luego le dice tampoco los mutilados los que le falta algún miembro no aquellas personas que estén mutiladas dice porque no van a ser eficaces yo quiero que vos trates al mismo tiempo que estamos leyendo vos traigas al mundo espiritual esto porque hoy la aplicación es espiritual la enseñanza el principio es espiritual y dice no puede ser una persona deforme que no tenga la forma correcta humana una persona deforme no puede ser una persona lisiada de pies o manos porque los pies habla de nuestro caminar en la vida y de la mano que representa lo que yo produzco lo que yo doy con la mano y no puede ser una persona que no tenga buenas obras en su vida buenos frutos en su estilo de vida o luego dice corobado o enano no puede una persona que anda mirando siempre que representan lo espiritual ojo una persona que siempre está acá no puede poner la vista en las cosas de arriba porque su mirada está en los placeres de esta vida de esta tierra dice un ciego y un corobado como va a servir al Señor si absolutamente aparte de no ver el mundo espiritual lo único que le importa son las cosas terrenales y dice una persona que sufre en ese momento está hablando simbólicamente también para nosotros que no sea crecida no puede administrar las riquezas los tesoros que Dios tiene para sí es un es grave no crecer chicas es grave no ser maduras no se dejen estar peleen trabajen por su madurez en el buen sentido de la palabra y me refiero a entregarse a Cristo luego dice enanismo o con catarata en los ojos fíjense como habla todo de lo que es ceguera no entender lo que Dios está haciendo o que tenga sarna o llaga supurante una persona herida no puede estar en el escenario porque va a agarrar el micrófono y va a sangrar desde acá sobre el alma de la gente o sus complejos ya sean de inferioridad o de superioridad va a llevarlo quizás a manipular el pueblo va a llenar sus carencias con el púlpito y el púlpito no es para llenar carencia el púlpito es sagrado entonces representa una persona herida que está supurando que está sangrando no puede tiene que ser sana en su mente si vos te das cuenta que vos no sos una persona que está bien emocionalmente vos te das cuenta que te falta salud mental y emocional busca ayuda porque Dios si quiere que vos administres sus tesoros como dice 1 Corintios 1 el apóstol Pablo le dice a los corintios que tenían una vida desordenada un desastre y le dice ustedes están bendecidos en todas las cosas no les hace falta nada han sido enriquecidos en todo pero ellos no vivían ellos vivían como miserables espiritualmente cuando Dios había ganado y dado todo para ellos luego esto dice así ningún descendiente perdón que tenga sarnoyaga o que tenga algún testículo dañado hasta parece así simpático pero no es simpático porque significa infertilidad infertilidad una persona que no da fruto del espíritu en su vida puede estar haciendo caridad sirviendo orando por la gente pero no es una persona fértil espiritualmente porque no da frutos del espíritu no es una persona y el fruto del espíritu es amor gozo paz templanza benignidad mansedumbre paciencia fe una persona que no da ese fruto es estéril estéril le dice el Señor a la persona que no tiene el carácter de Dios ninguna ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga algún defecto podrá acercarse a presentar al Señor las ofrendas puestas al fuego no podrá acercarse para presentarle a su Dios la ofrenda de pan por tener un defecto podrá comer de la ofrenda de pan puede comer no hay problema que venga hasta aquí que se sirva que coma que participe de los estudios de la prédica pero no puede administrar nada se queda siempre en el dame servime cuidame protegeme nunca puede decir te doy porque es como un saco roto o como una fuente rota siempre está perdiendo lo que se le da de comer y termina diciendo así podrá comer de la ofrenda del pan tanto del alimento santo como del santísimo pero por causa de su defecto no pasará más allá de la cortina ni se acercará al altar para no profanar mi santuario yo soy el señor que consagro para mí a los sacerdotes yo quiero pasar la cortina la biblia dice que jesús cuando murió se rasgó esa cortina que dividía el lugar santo del santísimo y luego la palabra nos enseña que jesucristo abrió un camino hizo un camino y dice acérquense pues ante el trono de la gracia libremente para hallar el oportuno socorro pero una persona que no es madura que no es crecida no puede no tiene luego el deseo de venir a buscar su pan en la presencia de Dios por muchas razones quizás hasta tenga temor de la presencia de Dios mientras que papá está así la verdad que entiéndase mi expresión pero me encanta la postura del cuerpo de Cristo cuando él murió brazos abiertos su muerte era diciendo yo amo a todos vengan a mí su sacrificio abraza a todos a todos en este tiempo el día de hoy la noche de hoy y también el día de mañana vamos a desarrollar palabras muy especiales que nosotras creemos que Dios nos ha dado para tu vida porque el llamado de Dios es a crecer y yo quiero pedirte algo no tengas miedo de morir para Cristo en tus deseos en tus planes busca los planes de papá él te quiere bendecir y él te va a bendecir Él tiene herencia Él tiene tesoros espirituales que te quiere dar Él quiere hacer de vos una mujer madura crecida sana llena de vida llena de la palabra de sabiduría para para dar a la gente bendición estamos llamadas a crecer espiritualmente vamos a ponernos de pie por favor voy a tener un tiempo de oración con ustedes le doy gracias a Dios por su palabra que detallista el Señor verdad y también como deja claro el que quiere y que no quiere yo creo que el creyente que no conoce la palabra de Dios nomás el que anda confundido en cuanto a que quiere Dios creo que la palabra de Dios es muy clara si la estudiamos nos vamos a percatar de que tenemos un Dios directo claro preciso contundente que el no da rodeo el se expresa el habla tenemos un Dios que habla y se comunica con su pueblo me encanta esa expresión donde dicen después de una guerra no me acuerdo que profeta pero el lo dijo que Dios que Dios tiene alguna nación un Dios tan cercano como nuestro Dios poderoso que inclina su oído para oír el clamor de su pueblo ninguna nación ninguna cultura tiene un Dios como mi Dios de la Biblia amén vamos a orar vamos a orar quiero pedirte que te conectes en oración con el Señor y que empieces a orar y que le clames al Señor por tu madurez que clames al Señor por tu crecimiento yo hoy te describí una mujer entera y Dios quiere que seas esa mujer Señor sáname Señor cúrame cura cura las heridas de mi alma cura las heridas yo no quiero ser Señor Dios como no quiero estar dentro de esa lista de personas que tienen que están defectuosas espiritualmente ni emocionalmente ni mentalmente yo quiero yo quiero ser sencilla yo quiero ser sencilla delante de tu presencia yo necesito que en este momento el Espíritu Santo derrame en mí su alivio su ungüento su perfume y yo creo en este momento que el Espíritu Santo está derramando sobre tu vida entonces si algunas mujeres quieren pasar acá al frente yo les invito vamos a orar por ustedes pasen al frente por favor quiero orar por su vida yo quiero con las pastoras pedir a Dios que el quebrante todas aquellas cosas que están impidiendo tu crecimiento si vos te das cuenta que hay ceguera en tu vida vení pedile a Cristo el milagro de la visión espiritual pasen al frente si vos te das cuenta que vos tenés problemas en tu caminar que siempre estás tropezando que siempre estás cayendo que siempre está tu caminar torcido vení humillate al Señor se mansa se se sencilla ante el Señor contale al Señor presentale al Señor esos defectos que te estancan como persona no importa la edad que tengas no importa yo conozco chicas jóvenes de 19 20 años que parece estoy hablando con mujeres adultas de lo madura que son mujeres que chicas que Dios les da una madurez al entregar entregarse a Cristo conozco mujeres muy grandes ya muy adultas algunas hasta abuelas que tienen una inmadurez que a mí me asusta en sus caprichos encerradas en su rebeldía pero eso no es lo que no es el diseño de Dios vas a clamar ahora decirle Señor yo quiero tu diseño y yo renuncio ahora en el nombre de Jesús a todos esos impedimentos a todos estos estorbos en mi vida en este momento y yo declaro mi libertad en el nombre poderoso de Cristo Jesús renunciando a todo tipo de situación que yo estoy lidiando en este tiempo en mi vida y que yo sé que es pecado Señor el pecado de la incredulidad el pecado de la inseguridad de los complejos Señor el pecado de la envidia el pecado de la incredulidad es gravísimo cuántas cosas el Señor te quiere dar decirle yo me arrepiento de tantas cosas Señor que yo no he vivido caminando contigo te pido perdón y hay algunas que tienen que volver a nacer en esta noche tienen que recibir a Cristo en su vida y tienen que volver a nacer para Cristo Jesús en su espíritu y díganle Padre yo me humillo en tu presencia yo reconozco que soy una pecadora y que yo necesito de tu perdón que yo necesito que me restaure que necesito que tu obra sea completa en mi vida y creo creo que la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario es suficiente para que yo sea completamente sana libre y salva en esta noche en el nombre de Jesús yo renuncio a mi vana manera de vivir y me rindo a ti en esta noche Señor Jesús en el nombre de Jesús yo quiero crecer yo quiero ser fuerte yo quiero ser valiente y ahora vas a aclamar al Espíritu Santo pedirle al Espíritu Santo decirle Espíritu Santo yo sé que hay una obra sobrenatural que vos tenés que hacer en mi vida que yo no tengo la fuerza yo no tengo fuerza pero sé que tenés que hacer una obra nueva en mi vida yo literalmente necesito ser una nueva mujer necesito ser transformada y necesito que esta semilla que soy yo yo soy esa semilla yo necesito que ella sea quebrantada para que nazca esa planta llena de fruto en el nombre de Cristo Jesús 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 Gracias por ver el video